Las lluvias aumentarían desde este jueves por la influencia de una nueva onda tropical que pasará por nuestro país. Según el reporte de los expertos, se tratará de la séptima onda de la temporada. Las autoridades hacen el llamado de la precaución, en especial en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. De acuerdo a lo que ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional, esperamos para el día de mañana el tránsito de la onda tropical número 7 sobre nuestro país. Y además recordamos el estado de alerta verde que rige para el país, alerta verde en el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte, Valle Central, zona norte de nuestro país y la región del Caribe. En la Comisión Nacional de Emergencia seguirán de cerca los movimientos del fenómeno natural y están en constante comunicación con los distintos comités municipales de emergencia para atender cualquier evento que se pueda presentar. Daremos seguimiento a la información técnica científica del IMN para ver sobre qué condiciones podríamos trabajar el día de mañana. Y el día de hoy tendremos por el calentamiento matutino lluvias en diferentes sectores con tormenta eléctrica no tan fuertes como las que tuvimos ayer según lo reportado por el IMN. Pero en consideración de la saturación de los suelos necesitamos menos cantidad de lluvia para tener problemas de inundaciones en algunos sectores. La comisión tiene varias zonas identificadas y que están bajo la lupa por parte de los expertos que tiene la CNE. Los comités municipales de emergencia realizan valoraciones de diferente tipo, así como personal técnico de la Comisión Nacional de Emergencias, dado que hemos tenido por parte de los comités varias solicitudes de inspección, sobre todo por deslizamientos. Las lluvias que han caído estos días han tendido a saturar mucho los suelos y hemos empezado a tener problemas por deslizamientos que están siendo valorados en diferentes puntos, en conjunto con los comités municipales de emergencia, por personal técnico de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que se pide es mucha precaución y reportar cualquier evento al 911. Uno, uno, uno.